Ya nos vamos con los relevos, esto es un no parar esta tarde, ya lo decíamos, 10 finales para acabar en dos horas y vamos con el relevo del 4x400 donde tenemos a España donde vamos a tener a Carmen Áviles, a Berta Segura, a Eva Santidrián y a Blanca Herbás Pues el mismo equipo que en esa eliminatoria Lourdes donde consiguieron un magnífico récord de España, batieron su propio récord por más de dos segundos, dejándolo en 3.25.25 y las mismas componentes, mismo orden, calcado, ellas decían que estaban muy contentas pero que tenían ganas de más y ahí las tenemos, a ver lo que son capaces Bueno pues para qué mover las cosas cuando han salido bien, ahí están Carmen, Berta, Eva y Blanca, las cuatro mujeres que van a disputar este relevo 4x400 Yo me quiero acordar de Laura Gou y Herminia Padra que están allí como por su frente Son también miembros de este equipo y bueno pues que han estado allí también con sus compañeras y también son parte fundamental de este grupo Este el equipo italiano con Hilaria Acame, con Giancarla Trevisan, Ana Polinari y Alice Maglione Estas son las belgas, ojo con Van der Broek, con Berbaet, Cintia Bolingo y Elena Ponet Las alemanas Con Skadi Sheer, mira, mira que hacen hasta una performance a lo deportiva Con Alicia Smith, Luna Bullman y Elien Demes Y atención porque este equipo es uno de los favoritos a llevarse el oro Con permiso de las neerlandesas, ojo con el equipo irlandés Pues ahí están, Sophie Becker, Rasdata Delec, Phil Healy y Charlene Matsley Y el otro día les faltaba Delec Eso es, Masley cerró el equipo igual que esta vez Pero reservaron a Delec, medallista de plata en la prueba individual Y con esa incorporación este equipo irlandés sube todavía más enteros, así que ojo con ellas Las francesas con Zucan Basilla, Luis Maraval, Alex Do y Amandine Brossier Estas son las polacas, Kinga Gaka, Vokovic de Rapala, Bouma Wittan y Natalia Kasmarek Otra de las claras aspirantes a la medalla, ahí se ha dejado, creo que ha sido, no sé lo que se le ha caído a la polaca Se ha tenido que dar la vuelta y ahora con Kasmarek, a la campeona Y ahora sí, las neerlandesas, Países Bajos, con Lieke Klaver, con Katrin Peters, con Elisande White y con Fenke Boll Pues reservaron, no solo a Boll, que era entendible porque quedaba el 400 Bayern después, sino también a Klaver Estuvieron en un momento de la eliminatoria contra las cuerdas Al final han conseguido meterse y evidentemente con la incorporación de esta mujer que vemos aquí en pantalla Y de Fenke Boll, pues se convierten en las principales favoritas con permiso de Irlanda y de Polonia Y vamos a centrarnos muy hecho también en esa calle 2 donde correrá el cuarteto español La verdad es que el otro día sobresaliente lo que hicieron estas mujeres con ese récord de España Mejoraron un récord de España de 4.5 Que habían logrado hacía nada además en las Bahamas Eso es, donde consiguieron el 3.25.25 La clasificación para los Juegos Olímpicos Y ahora le han bajado dos segundos, que es una barbaridad en un 4x400 Ahí tenemos a Carmen, Carmen Aviles Concentradísima Y ojo cuando ustedes vean el reloj porque estas mujeres son capaces de cualquier cosa Pues empiezan las finales de los relevos Este 4x400 de mujeres Ahí tenemos a Carmen Aviles En principio las neerlandesas y las irlandesas las grandes favoritas Ahí las tenemos, que tensión tiene que haber ahí esperando, animando a tu compañera Y al mismo tiempo sabiendo que le toca luego salir al ruedo Y sin problema, salida válida De este 4x400 con la neerlandesa Cómo ha salido Cómo ha salido Cómo ha salido Leike Claver Y no le pierde la cara la polaca Vamos a ver Es Gakka, Kinga Gakka, la polaca Pues muy buena, muy buen 400 que está haciendo Porque lo de Claver Sabemos cómo se la gasta Claver muchas veces en ese primer 200 A veces incluso va en contra de sus propios intereses Porque sale excesivamente fuerte Y luego se desfonda, pero bueno, parece que no es el caso Ahí la estamos viendo Alieke Claver La polaca Kinga Gakka Que también va Muy bien Igual que la irlandesa Sophie Becker Y ojo ahora A ver quién entrega primero Pues las neerlandesas Irlanda un poquito más atrás Pero ahí tenemos a Deleke Ay, y nosotros no muy bien Ahí tenemos a... Carmen Avilés y Berta Segura no han tenido... Sí, bueno, pero el cambio en el 440 no es muy determinante Y ahí va perfectamente Berta A ver si es capaz de unirse a ese grupo Le va a venir muy bien Y va a estar ahí Estamos a colar del grupo Pero perfectamente metidas en carrera Y fíjate a Deleke Fíjate a Deleke Que no se va a esperar a entrar en la recta Ahí va la irlandesa Y que va a intentar pasar por fuera Haciendo más metros Pero la irlandesa no se resiste No Kathleen Peters La neerlandesa Que está aguantando el ataque De la irlandesa Eso es muy importante De a Deleke Porque aunque tengas a Frenke Ball Es importante no perderle la cara Y aguantar ahí Está aguantando muy bien la irlandesa Vaya aposta que está haciendo La Deleke era normal Pero la irlandesa magnífica Y Alice Smith Y la alemana también Ahí no le molestan perfectamente Basantirian A mí me da mucho miedo Siempre cuando han entregado el testigo Que siempre hay alguna En este caso Que se mueve por ahí Y puede molestarte Y ahí tenemos a A Phil Geli A la irlandesa Que va en cabeza Seguida de White De la neerlandesa Y ojo Basantirian que se pega a las alemanas Muy bien Y ojo a la belga Y ojo con la belga Y ojo con la belga Con Cintia Bolingo Bolingo que es una excelente atleta Que sabe lo que es correr Por debajo de 50 segundos En el 400 Pues de momento Sí De momento Hayley De White Y Bolingo Estas tres mujeres Bueno Y ahí tenemos a la italiana Pues está claro Antes de la primera Las neerlandesas A Fenke Bol Con lo cual Si no pasa nada extraño El título Se va a ir para Para los Países Bajos Y ahí tenemos a las españolas Que han adelantado Alemania Muy bien Ese paso de Ese cambio de testigo De Eva Santidian A Blanca Vamos a ver el tiempo Que hacen las españolas Porque el triunfo Vamos a esperar Porque puede pasar de todo Mira como viene Y ojo a Kazmarek Mira como viene Natalia Kazmarek La polaca Adelantando por fuera Ojo a Kazmarek Vamos a ver si no lo pagan Esa última recta Porque ha hecho una remontada Espectacular La que parece Que se está guardando Una marcha para la recta Es Fenke Bol Y ojo con Masley Vamos a ver Porque esto es al de Tismo Y a veces no se dan las cosas Como nosotros esperamos Fenke Bol Que parece que va controlando Pero ojo A ver Porque viene Masley La irlandesa No Victoria para Países Bajos Victoria para Países Bajos Segunda Irlanda Tercera Bélgica Y ahí tenemos a las españolas Que ha hecho las españolas Vamos a ver Vamos a ver el tiempo Victoria de las neerlandesas Victoria de Países Bajos Con Eliake Klaver Con Kathleen Peters Con Lizanne De White Y con Fenke Bol Irlanda récord nacional Sí, sí Y mira el tiempazo Que ha hecho Países Bajos 3'22'39 3'22'71 Récord para las irlandesas Para Sophie Becker Para Deleke Hailey y Masley Vamos a ver el tiempo De las españolas Récord también nacional Para Italia Y 3'26'94 El tiempo que han hecho Las españolas Bueno pues Dos récords nacionales El de Irlanda Y el de Italia Para alegría De todo el público Que está hoy en esas gradas Del estadio Olímpico España Que ha sido Séptima Con ese 3'26'94 Que es la segunda mejor marca De su historia O sea cuando vinieron aquí A Berlín Digo perdón A Berlín A Roma Con los deberes Con los deberes hechos Porque por esa clasificación En Bahamas Ese 3'27'30 No habían corrido nunca Tan rápido Como lo han hecho aquí Solo lo han corrido Más rápido En la eliminatoria Con lo cual Chapó Y qué inteligente ha sido Fenkebol Que lo que no ha querido Es tirar muy fuerte Para crisparse Y cuando se ha visto apurada Pues ha tirado Y ha llevado a Masley Que ha hecho un relevo tremendo Bueno mira Porque ha llegado a Irlanda Y al récord nacional Así que al récord de Irlanda Y Natalia Kazmarek Que ha hecho un esfuerzo increíble Para recortar posiciones Y que ha llegado a la última recta fundida Y lo ha pagado Pero no tenía otra Así que quería intentar Conseguir una medalla Tenía que hacer lo que ha hecho Así que chapó también Por el punto no De la polaca Bueno es que No es que Tenía a Ponet A la belga Y Kazmarek No ha podido hacer nada Contra la belga Sí Lo tenía muy lejos Y al final ha sido Irlanda como decíamos Ha sido las que Han estado más cerca De Países Bajos Y se han llevado como premios Ese récord nacional Y muy buenas marcas En general El séptimo puesto para España Que hay que poner en valor Estar en una final De un campeonato de Europa Con la marca que han hecho Esa clasificación garantizada Para los Juegos Olímpicos Y ahora pues a preparar Esos Juegos Olímpicos Con el máximo mimo